Así es, porque usted lo pidió, está con nosotros, Mar, preciosa, bienvenida, y nos va a cantar al ratito, bravo Mar, bienvenida, preciosa. Oigan, vamos a jugar, este juego es muy adelantado para el tiempo que vivimos. Ah, ¿sí? Sí, para la época, nunca, no, son muy, no, nunca se han jugado. ¿Qué dejo? ¿Aquí en tu pan se está adelantado? No, no, adelantado están los pumas que ganaron. Y aquí está mi quinceañera del clima, vean, adelantado. Vamos a jugar, dígalo con mímica. Un juego muy bonito, que ya recuerden que no se vale hablar nada en la vida. Por ejemplo, ahorita vamos a empezar con Gali y mi quinceañera, rápidamente, por favor, pase usted. No, no, con él, con él. ¿Yo? No, es Gali. Yo voy con ella. No, a ver, ¿es Gali y la quinceañera? O sea, ¿no le basta con haber perdido? Sí, no decides. Gali, siéntate. Ah, no, te abrieron. Ah, bueno, ya, ya me abrió el capi. Eso que yo hago con el capi, ¿eh? O sea, me abrió el capi. ¿Nadie quiere con el capi, entonces? ¿Nadie? Me abrió el capi. Viste a Gali. Que tú querías con él. No, Gali. Bueno, ¿qué se te antoja? ¿Qué se te antoja? Lo que quieras. Ah, ja, ja, ja. ¿Telenovelas, películas o canciones? ¿Cómo va esto? Ni metiéndote en una licuadora. Nicola. ¿Qué quieres? ¿Telenovelas? No. ¿Películas? Películas. O canciones. ¿Tudi? ¿Tudi? ¿Películas? Películas. Películas, ok. ¿Películas? ¿Están listas? Corre tiempo, venga. Uy. Tres palabras. Primera. ¿No te quieres poner bien? ¡Sueño! ¡Diente! ¡Diente! Estás bien. Pero tú más. Ya, sueño. ¿Pero no es sueño la primera? La primera es sueño. La segunda. ¡Ah! ¡Sueño! Ya, la tercera. ¡Volar! ¡Tirar! ¡Gol! ¿Cómo dices, Fuga? Ah. Es que no sabe. No, no, no sabe. Pero es que me dijiste diente. ¡D! ¡D! ¡Sueño! ¡D! Ya, güey. Neta. Neta. ¡Régrésate al Perú! ¡Régrésate al Perú! ¡Y la iba a decir! Es que me di cuenta que esto, cuando haces D. ¡Ah! Cuando juegas, esto es D. ¿Qué se les antoja? ¡No, ves! ¡Tapi, telenovela! No, no le digas, Cappy, es quinceañera. ¿Quinceañera, telenovela? Telenvela. Dígame las palabras, Cappy. Primero las palabras. ¿Cuántas son? ¿Ok? Ok. Telenovela, quiso la quinceañera. Corre tiempo. Tres palabras. La primera, marea. La segunda. De. Marea de pasiones. ¡Bien! ¡Sentillito! ¡Sentillito y carismático! ¡Sentillito y carismático! ¿Lo viste? La quinceañera anda con todo, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, quinceañera. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sientate, preciosa. Sientate, más preciosa. Yo creo que para nosotros podría ser películas y canciones, porque Two Peeps son los status unidors, The Last of the Novelas son más complicadas. Sí, muy bien. La soap opera. La soap opera. ¿Canciones? Eh, ¿canción? Sí, o como... Órale, canción. Venga de ahí, preciosura. Canción. Canción. Ay. Venga. Ay, ok. Cinco palabras. No. Soy. Me. No, me. Eh, doy. No me doy. ¿Por? Vencida. ¡Ahhh! ¡Sí, bueno, sí, bueno! 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 Muy bien, Marta, perfectamente. ¿Quién sigue? Este es un combo espectacular. Martita y el negro. Telenovella. A ver. Muy bien, bien lada, ¿eh? ¿Qué quieres, Martita? ¿Qué quieres? Telenovella, mi hermano. Telenovella, dice el negro. Está bien. Que es su fuerte. Póngalas ahí. Telenovela, mi queridísimo. ¡Vamos, negrito! ¡Ey, voy! Pronto, Cruz Azul, Puma. Ahí vemos, nos vamos a ver. Telenovela. Telenovelas, venga, por favor. Muy fácil. Tres. ¿Eh? Tres. Sí. ¿Tú? ¿Yo? ¿Yo? ¿Negro? Nosotros. Nosotros. A. A mí. La segunda, la segunda. Yo. Tú. Ah, muy bien. La dueña. Sí. Soy la dueña. No. Soy tu dueña. Sí. Muy bien. Soy la dueña. Marta, ¿qué te pasa? Es que no, yo. No, tú. No, yo. Le toca soy, 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 pero te decías. No, ganamos. Te decías soy, tú, soy. Como que este juego no me gusta mucho, la verdad. No, porque estás bien, güey. ¿Qué van a querer? Gali, elige categoría. ¿Qué pasó? Una fácil, Gali, ¿eh? Una. Pero a ver, ¿qué te...? ¿Qué quieres? Que sé, nada. Pero lo intento. ¿Película o telenovela? ¿O canción? ¿Qué? Nada, pero lo que sé, lo intento. Tú sabes que yo no sé hacer, pero todo lo intento. Vale. Película. Película. Película, corre tiempo, venga. A ver. ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas palabras? Dos. Vuela. Sin hablar. Sopla. Me voy. Viento. Corazón. Sangre. Negro. Sí. A ver, ¿cómo? Hombre es de negro. No. Black Swan. Ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Negro. La anterior. Vuelve a hacer la primera. Hombre es de negro. No. Negros. Viento. Viento negro. Sí. Ya. Ah. ¿Cuál es esa? A ver, por favor. Pasen aquí adelante, por favor. Quiero comentarles que. ¿Y por qué no nos la contaron? ¿Esto se acabó? ¿Ves? Ya no jugamos los de nuevo. ¿Por qué no nos la contaron? Pues ganó México. Ganó México. Gracias. Con un punto tenemos empate. Gali y Nicola. Escalona y el Capi. Pero falta. Andy y Mar. No, no, no. Ya no hay tiempo. Es así. Es un partido de fútbol. Ahí dice celebrar. Sí. Mar se queda con nosotros. Mar se queda con nosotros.